Robos y prostitución a plena luz del día en el mercado Ignacio Manuel Altamirano, ubicado en pleno centro de la ciudad, locatarios como Simona Gil Domínguez han sido agredidas física y verbalmente, pero pese a interponer su denuncia, estas prácticas ilícitas persisten. Los rateros los traen las prostitutas porque ellas vienen protegidas por esa gente que viene a robar. Ajá, nosotros los tenemos checados porque tenemos cámaras, pero ¿quién nos hace caso? Si aquí pasó una prostituta drogadicta y me pegó, fui a levantar la denuncia y no hizo caso. La autoridad, ¿qué cosa podemos hacer? Nada, solo pedirle a Dios que nos siga dando fuerzas para trabajar porque aquí los rateros los tenemos checados quiénes son, cómo son, pero ¿qué autoridad nos hace caso? Y es que dijo que esto genera una mala imagen de este emblemático lugar, pues además de los robos y la prostitución, terminan por hacer sus necesidades biológicas en los pasillos. ¿Qué le enseñan a la pobre gente que viene de turismo? Lo primero que enseña la prostitución, antes la prostitución estaba hasta allá por los globos, por allá, y ahorita todo está aquí en el centro. La luz del día, vaya, no se esconde. Bueno, hay gente que hasta aquí se sube a la prostitución. Y le digo, las prostitutas vienen, echan basura, a ver, la señora se enoja con las personas que pasan, que le echaron las botellas de yogur. No, ellas vienen temprano, como temprano andan, se roban las cosas y a veces entre nosotros nos estamos, se lo llevaría al vecino, pero no, yo como vengo temprano me doy cuenta que son la prostitución. Pidió la intervención de las autoridades municipales y estatales, así como mayor seguridad, ya que han colocado cámaras de vigilancia, pero al momento de presentar la denuncia con las evidencias, esta no procede. Para Notivisión, Rosy Dorado.